Bueno, estamos haciendo desde la Cámara de Comercio junto con los comerciantes del sector comercial tradicional y de la zona rosa a toda la ciudadanía de Barranca Bermeja para que nos sigan apoyando este año, para que se concienticen que en la ciudad encuentran todo lo que necesitan, no solamente para esta temporada de fin de año, de Navidad y fin de año, sino durante todo el año. El sector comercial va a abrir sus puertas desde este 29 de noviembre en horarios extendidos prácticamente todo el mes de diciembre hasta las 10 de la noche. Vamos a tener trasnociones, vamos a tener actividades. Se vino diciembre y Barranca Bermeja está invitada a que se vincule apoyando el comercio barranqueño. Llegó Navidad, Año Nuevo y los barranqueños tenemos que hacer equipo para sacar adelante nuestra ciudad. La Cámara de Comercio, comerciantes barranqueños, el comercio de la Plaza Mercado Central hasta el Parque La Vida, invitan a Barranca Bermeja a que compren en Barranca Bermeja en esta Navidad. Tenemos una oportunidad de apoyar a nuestros comerciantes, tenemos los mejores servicios, los mejores productos y competitivos a precios que nunca se han visto en Barranca Bermeja. Ya no es necesario ir a Medellín o a Bucaramanga. Tenemos una oferta en Barranca Bermeja a la altura de los mejores establecimientos comerciales de la nación. Entonces, Barranca Bermeja está invitado a comprar en esta Navidad. Vamos a recorrer desde el 29, desde la Plaza Mercado Central hasta el Parque La Vida. Vamos a disfrutar el 30 de la Bienvenida a la Navidad, comprando hasta las 12 de la noche.